Se acercan los clientes por la comida y la curiosidad de ser atendidos por un robot en un restaurante de la ciudad de Jinan, en la norteña provincia de Shandong, China. Bandejas de comida y bebidas se desplazan entre las mesas con robots que también juegan con los clientes. Nunca antes he visto tal cosa. Mi hija está curiosa de ellos y le gusta jugar con el pequeño. Creo que es el primer restaurante robot en Jinan. Desde que vimos los camareros robot aquí, mi hija me ha traído dos veces. Los robots de servicio son poco comunes en los restaurantes. Rara vez veo robots humanoides e inteligentes. Estoy feliz de ver a los dos robots aquí y quiero comunicarme con ellos. Cada robot tiene un costo de alrededor de 7 mil dólares estadounidenses y gracias a sus sensores de movimiento detecta objetos o personas en su camino. La introducción de robots de servicio es para atraer a más clientes. Muchos restaurantes han abierto en China con esta modalidad. Sin embargo, varios han cerrado. La atención y la comida siguen siendo el factor clave en el sector restaurantero. La alta tecnología no lo sustituye. Con información de la oficina en Shandong, China, Noticias Xinhua.